Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 25 de junio Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73, versículo 28 Es posible que el recién convertido no se parezca mucho a Dios, pero tiene parte de la semblanza de la Deidad, por lo que Dios puede llamarlo suyo tal como es. Y los ángeles pueden reconocer el parecido familiar. Siendo así, debo decir que entre los cristianos hay un grave problema. El asunto es que a veces sienten que Dios está lejos, muy lejos, o viceversa. Es difícil sentir gozo si no sientes, porque sentir es regocijarse. Es difícil regocijarse si sufres la sensación de un Dios remoto. La mayoría de los cristianos sufren de esa sensación de divina lejanía. Por cierto, si saben que Dios está con ellos y están seguros de que son hijos de Dios y pueden mostrarte su Nuevo Testamento subrayado y confirmarte con certeza que han sido justificados y regenerados, pueden dar testimonio de que pertenecen a Dios y que el cielo será su hogar. Tienen toda la teología en la cabeza, pero igual sufren de la sensación de lejanía. Una cosa es conocer algo en tu intelecto y otra muy distinta sentirlo en tu corazón. La mayoría de los cristianos intentan ser felices sin el sentido de la presencia de Dios. Oh Cristo mío, oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel. Seguro amparo solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti y con suelo y ducha me darás a mí. Cristo, ven más cerca, dame gozo, paz, perdón. Cerca, sí, más cerca de mi corazón. Fanny Crosby Oh Dios, anhelo estar más cerca de ti. Siento hambre y sé de tu presencia en este día. Que tu presencia sea hoy una realidad para mí. Amén.